¡Estoy arriba! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No! Me ha matado ¡Joder! ¡Joder! Hola amigos de la Tangana Y hoy nunca mejor dicho Hoy os traigo un vídeo de Battlefield 4 Pero un vídeo un tanto especial El otro día en nuestro servidor Estuvimos probando un modo de juego Por así decirlo que hay Que es el modo zombie En verdad es una partida personalizada En la que Es un todos contra uno Y entonces es Juego zombie Ese que va solo es el zombie Y entonces el zombie tiene que ir con el cuchillo Y tiene que infectar a todos los demás jugadores Que van disparándole Y van intentando matarle ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Vente! 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 ¡Está aquí! Entonces la gracia de esto es que En las primeras partidas Los humanos que disparan al zombie Solo le hacen un 5% de daño Entonces por supuesto que Es muy difícil matarlo Y hace falta matarlo entre varias personas Y darle bastante cera Entonces Cuanto más infectados hay Y más zombies hay Y menos humanos quedan Entonces se va haciendo más daño Y el porcentaje de daño Va subiendo desde 5, 10 Hasta terminar en el 100% O más o menos Entonces el tema es Que hay que jugar con estrategia Porque si te pilla Te mata Si te quita las chapas Y tú le haces la contra Es decir Por mucho que él se la hagas y le mates Él ya te ha infectado Porque te ha dado con el cuchillo Y aquí lo veis Yo la verdad es que me pongo Muy, muy, muy nervioso Y la verdad es que nos gustó Bastante, bastante Y nada, aquí me veis que estaba yo En el tejado Cubriendo a mi compañero Que estaba ahí abajo Metido como una coneja En el tanque Intentando que no le vieran Pero Ahí quedábamos todavía Bastantes humanos Pero Es que en cuanto Hay ya más de un zombie Enseguida Te empiezan a matar gente Ahí ya habían infectado a otro Y Y es que Parece que no Pero ves, hay otro infectado Y Enseguida te dan la vuelta a la partida Y ya Quedáis dos personas Quedáis una persona Y ya vamos Te quedas vendido Y eso es todo chicos Espero que os guste Comentadme lo que queráis Que os ha parecido Si queréis jugar Voy a poner El link de mi twitter En la descripción Porque ahí pondré Cuando vamos a jugar Cuando vamos a poner Modo zombie Y todo lo que haga falta Y nada Espero que Lo disfrutéis mucho Y como he disfrutado yo haciéndolo La verdad que Lo he disfrutado mucho Así que nada Espero que os guste Me despegaste Tío Aparte mola Porque no siempre Es matar lo mismo Pero Madre mía Y te has caído No 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 Tío Cuidado Me he intentado Me he intentado tirar Y no me has dejado Chicano, ven, 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 ven Chicano, Chicano, ven Va a esconder la gorrita Chicano, corre, corre Chicano, coño, ven ¿A dónde? Ven y a tu izquierda Cuidado, 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 ¿quién es? Cuidado, cuidado por atrás Luco No, por ahí, no, por ahí, no, por ahí, no No, por ahí, no, por ahí, no Pero que dale a la vista de los jugadores cardíacos nosotros, anda Pero no puedo ayudar No tengo malas Chicano Te he salvado la vida Chacho, no corran mucho, tío, me cojo nervioso No pasa si Vale vale esta aquí la raza la raza, ¿lo ves? Esta marcado esta marcado Me viene acá, yo ¡Aquí! ¡Que cae, que cae, que cae! ¡Vete, vete, vete! Vale vale está ahí, está ahí, está ahí Me he matado Ahora No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Madre mía No está muerto, no está muerto, no está muerto Sigue, sigue, sigue Vale, vale, cuidado, cuidado ¡No! ¡No, no! Ya tienes, ya tienes, ya tienes Ya tienes que te ha caído mal aquí No está muy bien más lento Corre, corre, vuelve, vuelve ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Esto es muy rápido. Esto es muy rápido. Esto es muy rápido. Esto es muy rápido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ajuntado! ¡Mira! 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 ¡Mira por los dos! ¡Mira! 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 ¡Ojo! ¡Que sube! ¡Ojo! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Ah! ¡Corsi! ¡Corsi! Alvaro, no me jodas, eh. Alvaro, mira para atrás. ¡Mira! Es que la buena cara no me va a tomar su energía. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos! 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 ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! ¡No, no! ¡Sí, sí! ¡Que muera! ¡Yugo! ¿Qué? ¡Dispara, dispara! ¡No, no! ¡Esperado! ¡Esperado! ¡Buena! ¡Buena! Sal, 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 sal... ¿Y? ¿Me entiendes? Sí... Pero... ¿Qué? No... ¡No hay! ¡No hay! ¡Sí, cabrón! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué maravilla! Ayúl No te vas a llenar deってる Pero es que nadie está pisando Pero, ¿cómo no lo han matado? Lorette lo foreign ¿Cómo no lo han matado? ¿Cómo no lo han matado? ¡No lo han matado! ¡No lo han matado! ¡No lo han matado! ¡No lo han marcados! ¡No lo han'Matados! ¡No mueres cabrón! ¡Locorno! ¡Que me sigue, hijo de puta, ayudarme! ¡No me sigue, lo sabe! ¡Ah, tío! ¡Para la verdad! ¡Hijo de puta, ayudarme! ¡Tío, no, no! ¿Es tu pony? Chema, Chema, lo tengo delante Lo marca, lo marca ¡No! ¡Me está persiguiendo, hijo de puta! ¡No! ¡Corre, corre, corre, Chema, que lo tengo delante! ¡Lo tengo delante, Chema! ¡No! ¡No! ¡Noooo! ¡Hijo de puta! ¡Chema, Chema, Chema! ¡Ayudame, Prado! ¡Ahí está abajo, ahí está abajo! ¡Ahí está abajo! ¡Ahí está abajo! Niñen ¿Entra aquí la prenda? Si, entra, entra NOOOOOOO Bien, 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 bien Está aquí, está aquí abajo Zaporá, zaporá ¡Cállate otro armado! ¡Ya tengo el otro! ¡Tengo el otro! ¡Tengo el otro! ¡Tengo el otro! ¡Tengo el otro! ¡Tira, tira para la izquierda! Hostia, mira que hay otro aquí ¡No! 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 ¡Matarlo, matarlo, matarlo! ¡No! ¡Matarlo! ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué falta! ¡Estoy solo! ¡No pahajodas! ¡No! Voy a campear Voy a campear Hostia, hijo de puta No te he visto Buena, buena, buena No, 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 sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Sigue aquí, sigue aquí, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Tío, no me dores, tío, tío Venga, vale, tío Ahí está, ahí está Venga, vente aquí Vámonos, vente aquí Está aquí No, no, no Vámonos, vámonos, vámonos Todos, todos, todos Está marcado Está aparcado Vámonos Está detrás de la acershow No lo he marcado Ah, sí, sí, está ahí, está ahí Mira cómo se tira Mira Vale, le echo y, le echo y Le echo y No, no Vámonos Vámonos Sonido Vámonos Sonido Gracias.